Hola queridos amigos de YouTube, bienvenidos otra vez en el Croft a mi canal Y ahora aquí les traigo mi primera cacería que es esta Que es la que traigo y me encontré con estos sets, el de cat Este ya lo tengo, este no me llamó la atención Y aquí te hay varios, ay de que red wifi Me encontré con varios de Pokémon, este de Pikachu Y me encontré con la serie uno de los de Pokémon, estos me encontré Y aquí unos de Lego Y no hay de Pikachu aquí De mi villano favorito, de todos estos Bueno ahí está ha sido todo por hoy, denle like Suscribanse y comenten Si quieren que haga más videos de cacerías, adiós